Ya lo tenemos en línea al primer invitado para que hablemos un poco. Lo habíamos abandonado. Sí, sí, estuvo muy activo durante la... Creíamos que nunca más lo íbamos a ver. La pandemia de COVID y bueno, ahora con el tema del dengue. Vos sabés que nos pasa algo, esto es una infidencia, nos pasa algo a los que cubrimos la temática en la voz del tema dengue, se nos salta el COVID por ahí, che, bueno, estamos todavía chiqueados. ¿Cuándo cierran? Claro. ¿Cuándo confiden? En realidad se nos confunden los términos. No, nada que ver. Por eso, ya sé, pero te digo una cosa psicológica interesante. ¿Cómo es, doctor? Buenas noches. Vamos a saludar a Hugo Pizzi. Gracias por estar en Posta. No, por favor, un placer, el gusto de verlos. Bueno, no hay charla de oficina o en el barrio que se mencione a algún conocido o alguna persona cercana que esté contagiado de dengue, que le ha pasado mal en algunos casos y sobre todo me pasa en la escuela de mis hijos, en uno de los grados, con muchos chicos contagiados. ¿Estamos así en una situación preocupante o es una cuestión momentánea en la que estamos viviendo ahora? No, es una situación muy preocupante y fundamentalmente algo le debe recordar esto que está sucediendo. Hoy no vino a trabajar por dengue, el vecino tiene dengue, el del piso 8 tiene dengue. Así se van dando las epidemias y evidentemente nosotros estamos inmersos en una epidemia. En las planillas de hace minutos, 123.000 casos en el país. En todo el país. En todo el país, sí. Sí, una cosa insólita, una cantidad tremenda. Y lógicamente con un impacto muy triste por los óbitos en noroeste y en noreste del país, aunque la zona centro no pasó indemne en absoluto respecto a esto y son muchos los muertos. O sea, van a ver ustedes mañana que los 79 se van a mover hacia arriba. Y lo más interesante de esto, para tener en cuenta y para poder generar estrategias que veo que no se están generando, es el hecho de que todavía la curva en su pico no ha llegado. O sea, quiere decir que inclusive hasta por algunas cuestiones predictivas que hace nuestra universidad con Tubinga, Alemania, nos está diciendo que parte de abril también la va a tomar. La tropicalización ha sido tremenda y la presencia de esta enfermedad de asentados surreales ya en todo el país. Miren, no solo en lo que nosotros y ustedes están acostumbrados o que estamos acostumbrados a ver, el paralelo 42, la línea imaginaria que pasa por Neuquén y Río Negro, en nuestros libros de 20 años atrás que están en las bibliotecas, todos nosotros decíamos, nunca una vinchuca, nunca un mosquito cruza el paralelo 42. Exactamente. Bueno, les aclaro de que hoy hay mosquitos en Bariloche. Y en el paralelo 42 hay 39, 40, 38 grados de temperatura. O sea que el país está tropicalizando. Doctor, usted planteaba que hay una especie de falta de estrategia. Bueno, hoy el vocero presidencial, ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni fue bastante hasta desdeñoso con el tema, diciendo, bueno, está trabajando el Ministerio de Salud, no vemos razón por la cual tengamos que avanzar en la vacunación, en campañas. ¿Cómo está evaluando la acción de...? No, pero la justificó, ¿por qué no? ¿Para qué vacunarse ahora si el efecto de la vacuna va a ser posterior? Bueno, por eso le quiero preguntar al doctor Bici, otra pregunta sobre eso. Pero lo primero que le quiero preguntar es la estrategia que está abordando, cómo la está abordando el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, yo creo que inclusive desde antes y ahora siempre se van detrás de los acontecimientos. O sea, es como si de pronto aquello que se armó en todas las facultades de medicina del país y del mundo, la medicina preventiva como que no existiera, ¿no? Porque casualmente este tipo de enfermedades son las donde más impacta la medicina preventiva. Mire, yo he presentado personalmente la vacuna el 31 de agosto en la biblioteca de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional para toda Latinoamérica, con la presencia de todas las autoridades japonesas, del laboratorio japonés y autoridades de toda la zona. Vinieron ministros, vinieron rectores y demás para hacer esa evaluación. Esa vacuna se está usando en todo el mundo, en los cinco continentes. Y quiero darles la noticia de que en este momento se está poniendo gratuitamente en Misiones, en Formosa, en Salta y en Corrientes. Por decisión de los estados provinciales. Pero en la ciudad de Villa María. O sea que la ciudad de Villa María ha comprado y dentro de sus estrategias tiene para colocar la vacuna. Ahora, ¿qué es lo prioritario? Antes de hablar de las características de la vacuna y demás. Desde el año 97, cuando entró y hubo un gran brote en Tartagal, Salta, por una inundación tremenda que hubo que fue hasta el presidente a visitar el caso, el dengue nunca dejó de crecer. Y había, antes de esta epidemia, 300.000 que ya habían padecido el dengue. Ahora esta nueva epidemia suma 123.000. O sea que yo tengo en este momento, en la estadística, 423.000 argentinos que ya padecieron la enfermedad. Esos son los que tienen que ser vacunados. Porque si de nuevo viene otro mosquito y le pone un serotipo diferente al primario, van a ser un cuadro mucho más grave o el dengue hemorrágico. Y eso a nosotros nos cuesta horrores sacar los flotes. Le propongo, doctor, si podemos, hay una especie de ping-pong con el cual tenemos muchísimas dudas. Primero, la de Villa María, si es cierto, va a comenzar con la vacunación. ¿Vale la pena a un chico o a un adolescente vacunarlo o es mejor que lo pique un mosquito? No, no, no. O sea, la vacuna tiene una gran ventaja sobre las que hemos conocido en los últimos acontecimientos. Una duraba seis meses, la otra duraba un año, que es la antigripal. Esta dura cuatro años y medio, casi cinco. Entonces la protección es muy prolongada. Y la autorización de vacunas, de colocarlas, según nuestro organismo contralor, ANMAT. Que quiero aclarar una cosa con ANMAT. ANMAT es un organismo que ha resistido embates políticos y es un organismo serio. Entonces, ANMAT aconseja lo mismo que el fabricante, cuatro años hacia arriba. Nunca cuatro años hacia abajo. Perfecto. Eso lo puedo conseguir por obra social. ¿Le puedo exigir a la prepaga o a la obra social que me lo cubra esa vacuna? Bueno, yo le voy a contar qué es lo que tenemos nosotros como información. Hay prepagas que la cubren total porque dicen que es preferible antes de tenerlo internado en una terapia. Hay cadenas farmacéuticas que hacen un 20% y hay obras sociales que te hacen un 30, un 40, un 50. Entonces, la gente con mucha habilidad va unando los dos descuentos y lógicamente consigue. Pero es una pena que haya que pagarla. Porque si fuese una obra social, yo pensaría seriamente, me conviene mucho más tener a mi afiliado sano y no que padezca y transcurra una patología de estas características. Doctor, esto que preguntaba Juan, ninguno de los dos hemos tenido dengue hasta ahora, toco madera, ¿nos vacunamos? ¿Vamos a la farmacia y nos vacunamos? La vacuna es para todos aquellos de 4 a 60 años. Se puede usar más de 60 también. Les explico después por qué Adorni dijo una frase respecto a la efectividad. Pero claro, tanto el virgen de dengue, pero el prioritario al que hay que acudir inmediatamente a protegerlo es el que ya tuvo un episodio. Porque al revés de todas las enfermedades, ustedes saben, si tuvieron sarampión, nunca más van a tener sarampión. Pero este es al revés, porque este es un solo virus con 4 disfraces. Entonces son los 4 serotipos. Entonces un día te puede el mosquito poner el 1, otro día te puede poner el 2. Y en Argentina hoy transcurren con mucha velocidad el 1 y el 2, pero también se ha detectado en la presencia del 3, en un lugar acotado, pero se lo ha detectado. Bien, doctor, ¿cuánto es lo máximo que debería pagar por una vacuna? Bueno, los precios internacionales son, siempre recuerde usted que son en dólares. O sea, a mí me parece que estos son precios altos para nosotros, por la circunstancia, por lo que estamos viviendo, por la fluctuación económica, me parece un precio alto, 70.000 cada dosis. ¿Cuántas dosis hay que ponerse, doctor? Dos dosis. Una se coloca, supongamos, hoy, la otra a los 90 días. Pero quiero que sepan, otra de las cosas que hay que romper ese mito, que si yo me pongo la primera dosis hoy, mi organismo empieza a receptar eso, que viene alguien extraño, y mi sistema inmune empieza suave y delicadamente, al 14 o al 15 días, a fabricar anticuerpos. Un caudal de anticuerpos moderado, bajo, pero caudal de anticuerpos al fin. Sin embargo, cuando yo me coloco la tercera dosis, se armonizan, suben, se equilibran y se prolongan en el tiempo. O sea, tres dosis son. Una hora, 90 días y la dos. Ah, bien. La hora y 90 días, nada más que dos. Bien, perfecto. Bueno, la estrategia de Villa María de vacunar a todos los chicos, ¿cree que debería replicarla el gobierno provincial? Bueno, yo soy pro-vacuna y recuerden que esto no lo teníamos. Yo tuve la experiencia porque quien hizo la vacuna francesa la delineó, la estudió, es un hombre que ha prologado mis libros, o sea, que nos conocemos mucho, hemos trabajado juntos, el francés Gentilini. Entonces, conozco eso y hay muchas cosas que los japoneses, en cuanto a estrategia, han aplicado de la vacuna francesa, que tuvo el problema en los vírgenes de dengue, la francesa. Bien. No en la persona que ya había padecido dengue. A eso los protegió, que lo hizo en toda Asia y en toda Centroamérica. Doctor, ¿qué iba a decir acerca de los mayores de 60? Bueno, no sé si escucharon la frase esa de Adorni, no hay una seguridad de la efectividad. Sí. La efectividad está dada entre lo que siempre se dijo y aceptó a Mad, de 4 a 60. Arriba de 60, normalmente, las personas mayores no tienen esa reactividad tan notoria respecto a una vacuna. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, de que muchas veces la fiebre amarilla de determinada edad no se pone más. Y saben que otras veces hay vacunas que no dan el índice de protección tan grande como eso. Ahora, eso hoy se está estudiando. Yo creo que en los próximos meses vamos a tener un resultado de eso también. Pero estoy convencido que aún más de 60 lo mismo da resultado. No dará un resultado del 100, pero dará un resultado del 80. Vamos a tener esos resultados dentro de poco. Me pongo en Adorni. ¿Para qué me voy a vacunar ahora si en 90 días que me tengo que poner la dosis completa ya va a venir el frío y los mosquitos se mueren? No, no es tan real eso. Nosotros tenemos unos estudios que hemos hecho siempre desde antaño. Nuestra Facultad de Medicina de la UNC con la Universidad de Tubinga que hacemos evaluaciones predictivas y estamos convencidos de que esto va a tomar también abril. En la curva, el pico de la curva todavía no ha llegado, falta mucho. Y no olviden ustedes que nosotros tenemos inviernos muy tenues. Y si usted tiene un invierno tenue, cualquier brote o cualquier golpe de calor va a hacer eclosionar a los huevos. Y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. Acostumbrarnos por no actuar proactivamente y tener un patio limpio con el césped cortado, sin yuyo, porque si no está el macho que se alimenta de jugos vegetales, sin agua. Poner las telas plásticas que estamos preconizando desde la universidad, telas plásticas que las mismas señoras cortan según la medida de su puerta o de su ventana con las tijeras caseras y se le pone cuatro abrojos en cada una de las puntas y usted con eso va a tener un resguardo para que no entren. Y dentro de la casa, porque cuando haga un poco de frío el mosquito entra, ahora está en el periodomicilio. Y dentro de las casas, ya he visto en el norte, ahora, hace pocos días, que están volviendo al tul, al mosquitero clásico de los abuelos, los matrimonios. No únicamente la cunita del niño ni el moisés, sino también los matrimonios que están volviendo. Y el tul viene doble ancho en lo más barato que hay en textil y es una barrera infranqueable para pulgas, chinches, piojos, garrapatas, escorpiones, arañas, mosca. La última, doctor, porque se nos acaba el tiempo y también lo queremos liberar. Repelente. ¿Qué tan efectivos son y cada cuánto hay que ponerse? El repelente es muy efectivo, es una droga clásica que se usa en el mundo, que se llama DET, D-E-E-T. Como están tan caros, nosotros estamos enseñándole a los centros vecinales que pueden comprarlo en la droguería, diluirlo con la ayuda de alguien que entienda y los 5.000 u 8.000 pesos te van a salir 200 o 300 pesos si vos llevas la botellita al centro vecinal. El repelente... Repelente... Mañana creo que mañana en... Ya vamos a pasar la información, pero mañana en la municipalidad va a dar una clase para preparar repelente casa. Perfecto. Me imagino que debe ser eso. Perfecto, maravilloso. O sea, voy a la droguería, compro el... La monodroga. La monodroga. La monodroga, el líquido, ¿cómo se llama? La monodroga, se llama DET, se escribe D-E-E-T. Pero quiero decirles que cuando hay tantos comentarios respecto al repelente es porque no lo usan adecuadamente. Vos tenés que fijarte qué dice el fabricante. Y a MAT, si te dice 4 horas a la hora 5 te van a picar. Bien. Si te dice 6 horas a la hora 7 te van a picar, según la concentración, si es al 10 o es al 30. Por eso la estrategia está en la reposición adecuada en el momento adecuado. O sea, si dice 4 horas no puedo estar a la tarde yo con lo que me puse a la mañana. Bueno, eso es lo que dice la gente. Me picaron lo mismo. No. A las mujeres las hemos reunido y les hemos dicho, tienen que hacer como hacen ustedes con el protector solar. Son minuciosas y respetuosas con los horarios. Bueno, con esto tienen que hacer lo mismo. Mañana a las 10 en el auditorio del CPC Ruta 20 de Avenida Fuerza Aérea van a enseñar a preparar repelente casero. Un placer tenerlo siempre, doctor. Gracias. Bueno, no, hasta pronto. Y qué suerte y qué linda noticia que me has dado eso de la municipalidad. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Gracias.